Serie Escolares Multimedia Literatura infantil y juvenil bilingüe Kinderliteratur für zweisprachige Schulkinder Presenta Pedro Serrano, el primer náufrago Hace algunos siglos vivió en Andalucía Pedro Serrano, un joven navegante español con sueños de explorador. Desde muy joven, Pedro Serrano había aprendido mucho sobre navegación. Le gustaba la vida marinera y, sobre todo, viajar por alta mar. Pedro Serrano era, pues, un excelente marino. Sabía nadar y bucear a la perfección. Y solía navegar de día y de noche. En aquella época, muchos navegantes españoles y portugueses se aventuraban a cruzar el Océano Atlántico después de oír en los puertos andaluces las muchas historias de navegantes que volvían de América trayendo objetos exóticos de esos lugares tan lejanos y desconocidos. Muchos contaban de manera exagerada y sin poder encontrar las palabras adecuadas para describir lo que habían visto. Y eso avivaba más la fantasía de los que, como Pedro Serrano, todavía no se animaban a zarpar. Se escuchaban historias de aves exóticas que tenían los picos tan grandes como sus cuerpos, de camellos sin joroba y con mucha lana, de edificios construidos con oro, de mariposas gigantes y frutos deliciosos, aguacates, cacahuates, cacao. Llegado el momento, Pedro Serrano no lo pensó más y se animó a cruzar el Océano Atlántico. Pero, como en aquellos tiempos las costas del Caribe no eran muy conocidas, muchos marinos no sabían de los peligros de rocas y bancos de arena donde las naves podían encallar y hundirse. Así sucedería con el barco de Pedro Serrano, lo cual originó esta historia llena de sorpresas. Estando ya en los mares del Caribe, una noche sin luna, mientras Pedro Serrano al mando de una tripulación pequeña navegaba desde las costas de Colombia hacia la isla de Cuba, se desató de pronto una terrible tempestad. Su embarcación pasó demasiado cerca de las costas de una isla desconocida, chocó con unos arrecifes y se hundió muy rápido. Y, como Pedro Serrano podía nadar muy bien, logró, en medio de los relámpagos, resistir el oleaje que lo empujaba contra las peñas, hasta llegar a la playa, donde se quedó dormido por el agotamiento en medio de la tempestad. Al día siguiente, pasada ya la noche, de la tormenta, Pedro Serrano despertó sobre arenas blancas. ¿Cuál no sería su alegría al ver una vez más el sol y notar que había sobrevivido? Pero su contento duró poco, pues siendo la isla tan pequeña, comprobó enseguida que había quedado solo en aquel lugar, donde no había río alguno del que beber, ni planta que le diera frutos o sombra, bajo la cual guarecerse del terrible calor. Al caer la tarde, vinieron a hacerle compañía unas tortugas gigantes. Eso le devolvió un poco el alma al cuerpo, y sobre todo, le permitió alimentarse de huevos crudos por unos días. Después, en la zona norte de la isla, encontró muchos caparazones, que parecían finos recipientes que almacenaban agua de lluvia para beber. Entonces, a Pedro Serrano se le ocurrió darles esa utilidad de ahí en adelante. Y así fueron pasando las noches y los días, y Pedro Serrano se imaginaba muriendo lentamente de sed y de hambre. Por momentos, Pedro Serrano se lamentaba no haber muerto junto con su barco y los otros marineros. El aburrimiento en medio del calor le hacía pensar así, pues no había nada en la isla que pudiera entretenerlo mientras esperaba a que pasara algún navío a rescatarlo. Lo único que podía hacer era refrescarse en el mar y salir a secarse para volver a zambullirse todas las mañanas y todas las tardes. Hasta que, mientras buceaba buscando moluscos para comer, a Pedro Serrano le pareció interesante ponerse a observar con detenimiento la vida submarina. Los diferentes tipos de peces y de crustáceos que vivían en las aguas caribeñas, formando cardúmenes muy coloridos que él no había visto antes ni en las aguas más bellas del mar Mediterráneo. Un día, de casualidad, Pedro Serrano vio unas piedrecitas blancas en el fondo del mar. Entonces, le pareció buena idea recoger algunas para probar si se podía hacer fuego con ellas, cual si fuesen guijarros. Y frotando dos piedrecitas con paciencia, logró encender una fogata. A partir de ese día, Pedro Serrano asumió una tarea que lo tendría distraído buena parte del tiempo. Se dedicó a buscar por la isla entera todo lo que pudiera quemarse y alimentar el fuego. De ese modo, llegó a juntar algas secas, espinazos de pescado, conchitas e incluso restos de su ropa que ya empezaba a deshilacharse. Pedro Serrano tenía la esperanza de que algún barco viera sus señales de humo y se preocupara por rescatarlo. Por eso, para que el fuego no se apagara con el agua de la lluvia, el náufrago le construyó un tejado con el caparazón de una tortuga y unos palos de navíos hundidos que el mar había varado a las orillas de la isla. Pasaron dos meses y Pedro Serrano quedó completamente desnudo, sin nada que ponerse, puesto que sus ropas terminaron por deshacerse del todo. En esa etapa de absoluta soledad, el ingenio se le había despertado de forma sorprendente. Pedro Serrano había logrado encontrar y utilizar unas piedras filudas como si fueran unas navajas punzocortantes con las que pudo trocear la carne de las enormes tortugas y secarlas con sal al sol para que le duraran varias semanas. También logró convertir los erizos de mar asados al fuego en su plato preferido, que acompañaba con una ensalada de algas marinas y un buen trago de sangre de tortuga que se servía en conchas de abanico. Y lo mejor de todo, con tantos caparazones y palos que fue coleccionando, logró por fin construirse una casa para él. Así transcurrieron tres años más en los que Pedro Serrano vio pasar algunas embarcaciones, ninguna de las cuales se dignó en acercarse a rescatarlo. Sino que, por el contrario, se alejaban evitando el peligro de encallar. Además, a la piel de Pedro Serrano le había empezado a crecer mucho pelo como defensa contra el clima, con lo que el desventurado se parecía cada vez más a un jabalí. se le dio también a Pedro Serrano por llevar las barbas muy largas para que en las noches más frescas le sirvieran de manta, mientras aprendía la posición de las estrellas contemplando el cielo. Una mañana muy calurosa cuando Pedro Serrano juntaba moluscos para su almuerzo, le pareció divisar en el horizonte a alguien que, cogido de un trozo de madera, intentaba, intentaba salir a flote del mar hacia la playa inútilmente. El buen nado de Pedro Serrano le permitió acercarse sorteando el oleaje. Fue así como dio con un hombre cuyo barco acababa de naufragar como él en su hora. Una vez a salvo, ambos se abrazaron en un saludo fraterno. Viendo Pedro Serrano que el recién llegado tenía hambre y sed, le dio de comer y de beber. Entre tanto, los dos se contaron sus vidas. Poco a poco, en las siguientes horas y con el paso de los días, empezaron a repartirse las tareas como mejor pudieron para el día y la noche. Buscar mariscos para comer, cangrejos, huevos de tortuga, leña y cualquier cosa reseca que pudiera servir para conservar viva la fogata. Pese a todo, Pedro Serrano y su compañero no pudieron evitar reñir, acusándose de que uno trabajaba más que el otro o que uno se aprovechaba del otro. Incluso, hasta se fueron a las manos y marcaron fronteras en la isla. Pero, dándose cuenta luego de su tontería, se reconciliaron. así pasaron cuatro años más en los que varios navíos atravesaron el panorama pero todos se seguían de frente a pesar de que los náufragos les hacían señales desesperadas. luego de mucho tiempo pasó por fin un navío tan cerca a la isla que vio el humo y tiró una balsa para recogerlos. cuando Pedro Serrano y su compañero dieron que los marineros se acercaban empezaron a rezar en voz alta para que no los confundieran con un demonio dada su terrible apariencia de bestias barbudas. Entonces sucedió el rescate durante el viaje de regreso a España el compañero de Pedro Serrano enfermó mortalmente en altamar pero el héroe de esta historia Pedro Serrano logró pisar de nuevo el viejo continente. En Europa Pedro Serrano hizo mucho dinero contando su historia por todas las cortes y llegó incluso hasta Alemania donde estaba el emperador español. El rey le concedió entonces unas tierras en el Perú a donde Pedro Serrano sin embargo ya no pudo llegar porque falleció en el viaje de regreso a América apenas arribar a Panamá. Con todo la isla caribeña donde Pedro Serrano vivió su aventura se llama hoy en día Serrana en recuerdo de esta historia. Ahora busca en la biblioteca digital de serie escolares multimedia los materiales correspondientes a esta historia para que puedas practicar español leyendo escribiendo recordando y coloreando algunos datos de la aventura de Pedro Serrano. de Pedro Serrano de Pedro Serrano de Pedro Serrano Gracias.